Este miércoles 17 de junio a las 9 de la noche, el presidente Danilo Medina se dirige al país por una cadena de radio y televisión. ¿De qué hablará el presidente Danilo Medina? Llegado el momento, yo voy a emitir mi opinión. Luego el análisis de nuestros expertos y las reacciones de su alocución. Por Teletilla, eres tú.